Estimados amigos de Tribuna, este día como todos los jueves quisiera tratar algunos temas que indudablemente son de mucha importancia para la población en general. Tratando temas de salud digestiva, en esta ocasión hablaremos sobre las operaciones por la paroscopía y cuáles son las más comunes, las más frecuentes. A finales de los ochentas, principios de los noventas y sobre todo en este siglo, la cirugía de mínima evasión o cirugía laparoscópica es una cirugía que ha venido a revolucionar el campo de la cirugía general, cirugía gastrointestinal, cirugía urológica, ginecológica, etc. Ha cambiado y ha revolucionado porque lo que nos tocó ver de estudiantes e incluso de residentes de cirugía es totalmente diferente a lo que hoy hacemos. Porque los abordajes han cambiado, porque se han modificado los tiempos de cirugía, porque se han modificado las estancias hospitalarias. En el pasado una cirugía abierta implicaba que el paciente estuviera 4 o 5 días hospitalizado. Hoy en día sabemos perfectamente que estos pacientes están de un día para otro en la inmensa mayoría de los casos. ¿Cuáles son las cirugías que se pueden hacer con mucha mayor frecuencia? Cirugía de la hernia yatal, es decir, cirugía para operar a aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que tienen el esófago de Barrett. Cirugías de la vesícula biliar, cirugías de aquellos pacientes que implican el tener cálculos en la vesícula y para evitar complicaciones importantes de infecciones en la vesícula, de que algún cálculo migre al conducto biliar o genere pancreatitis, estos pacientes deben ser operados oportunamente. Cirugía laparoscópica de la vesícula biliar es probablemente la cirugía que se hace, la cirugía laparoscópica que más se hace en todo el mundo. La cirugía de las hernias. Hoy en día hay un avance muy importante en todo lo que implica las cirugías de las hernias de la pared abdominal, sobre todo las hernias invinales y las hernias que llamamos ventrales o hernias posincisionales, que son aquellas hernias que se forman después de una cirugía abierta, después de una operación abierta, en donde los tejidos por cualquier razón se abren, se distienden y forman tremendas hernias ventrales, hernias de la pared abdominal. Bueno, pues estos abordajes pueden hacerse a través de un procedimiento por la vía laparoscópica. Cirugía del apéndice, por ejemplo. En la actualidad, las cirugías del apéndice deben hacerse todas por la paroscopía, aún en casos complejos, aún en casos complicados, aún en casos en donde ya exista peritonitis o exista perforación del apéndice. Estos casos, idealmente, deben ser abordados por la vía laparoscópica. La cirugía de obesidad, la cirugía bariátrica, es una cirugía en donde también la cirugía laparoscópica ha tenido un auge muy importante en los últimos 10 años. Quiero dejarles, amigos de tribuna, la idea que la cirugía, como cualquier campo de la medicina, ha evolucionado y ha sido revolucionada en los últimos años por estos abordajes de mínima invasión que llamamos como cirugía por la laparoscopía. Muchas gracias.